Francisco pidió a los católicos que recen por el intenso viaje de ocho días que comienza hoy y que le llevará a Sri Lanka y Filipinas. Gracias del augurio del vosso augurio en ese cartón. Gracias mucho. Y les pido por favor de acompañarme con la prensa y también a los Sri Lankes y Filipinas que están aquí en Roma que pregan especialmente para mí, para este viaje. El Papa recordó que la iglesia estaba celebrando la fiesta del bautismo de Jesús. El Evangelio narra que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo se manifestó como una paloma. Dijo que los cielos cerrados simbolizan la separación entre Dios y el hombre como consecuencia del pecado. El pecado se alontana de Dios e interrompe el legame entre la tierra y el cielo, determinando así la nuestra miseria y el fallimiento de la nuestra vida. Además, invitó a los católicos a acudir al Espíritu Santo para hablar de Dios con valentía y no conformarse con lo mínimo. Noi spesso preghiamo Jesús, preghiamo el Padre, especialmente cuando preghiamo el Padre nuestro, pero no tanto frecuentemente preghiamo al Espíritu Santo. Es verdad, ¿no? Es el dimenticato. Y habiamo bisogno di chiedere il suo aiuto, la sua fortezza, la sua inspirazione. Antes de irse, el Papa aprovechó para pedir a los católicos que se informen sobre qué día fueron bautizados y que lo celebren cada año.